Bienvenidos al módulo gestión y sistemas de información en salud. En esta oportunidad veremos el recurso multimedia, la gestión de las funciones TIC en los servicios de salud. ¿Qué debe considerar un gestor en la estrategia TIC de una institución? La integración de la estrategia TIC debe ser acorde con la estrategia institucional. Se debe comprender el flujo de información operativa y de apoyo y de gestión a fin de integrarla. Además, se tiene que entender las necesidades de la organización de acuerdo a la estrategia institucional. Entender el potencial de las tecnologías de información y comunicación para la mejora de la gestión institucional. Además, construir una sólida estrategia TIC considerando su gobernanza institucional. Y se debe involucrar en las decisiones relacionadas a la estrategia TIC. ¿Cuáles son los principales errores al implementar una estrategia TIC en las instituciones de salud? La carencia de una estrategia TIC subordinada a la estrategia general de la institución. Cuando se busca establecer la implantación de las TIC como un fin en sí mismo, sin considerar los objetivos, necesidades o recursos institucionales. Concepción de las TIC como una competencia exclusiva de los profesionales tecnológicos. Si bien es cierto, los profesionales de las TIC son los que están capacitados para gestionar la actividad de los sistemas de información, son los directivos quienes tienen que participar activamente marcando la estrategia institucional de esta función. Desconocimiento de las posibilidades reales de las TIC. Cuando se implanta un sistema de información, un software o un proyecto TIC, con la esperanza de que las TIC solucionen automáticamente los problemas de organización, eficiencia y accesibilidad que padece la institución, atribuyéndole poderes que no están aterrizados a la realidad institucional. Visión trivial de los proyectos TIC. Los proyectos TIC nunca parten de cero ni constituyen un ente aislado, sino que se basan en procedimientos de trabajo existentes y además deben integrarse con otro sistema para permitir el intercambio de información. Escaso rigor en la gestión de la función TIC. Asumir que la gestión de la función TIC es una tarea fácil, pero resulta extremadamente compleja desde el punto de vista técnico. No conducir adecuadamente la participación de los usuarios, al no involucrarlos desde el inicio del proyecto o dándole demasiada capacidad de autonomía que limita la integración del proyecto en el que participan con otros proyectos. Objetivos económicos excesivamente optimistas. Pretender lograr una reducción de costes que finalmente no se produce o no alcanza con la magnitud deseada cuando se implementa un proyecto TIC. Ahora veremos la experiencia de implementación de una historia clínica en el Sanatorio Mautone de Uruguay. Como contexto mencionaremos que el Ministerio de Salud de Uruguay dispuso que las instituciones de salud cuente con una historia clínica electrónica cuya información pudiese compartirse con las diferentes partes del sistema de salud uruguayo. Para esto se financiaba hasta el 70% de la inversión realizada y establecía un plazo de 27 meses para ejecutar todas esas tareas. Una institución privada como es el Sanatorio Mautone, un prestador de servicios de salud, se embarcó en esta iniciativa buscando implementar mejoras cualitativas en el servicio asistencial y obtener beneficios económicos de esta implementación. Como resultado de esta implementación obtuvo beneficios bastante importantes los cuales fueron cuantificados y no cuantificados. Aquellos que pudieron cuantificar dentro del proyecto se referieron a los costos y en el cuales el 43% de los costos se referían al costo de implementación, es decir, a la instalación de nuevos software, hardware, capacitación e implementación. El 47% de los costos eran costos recurrentes referidos al soporte, a las redes, a las licencias y reposición de hardware, y el 10% era referido a la actualización, que se refería a la reposición de software y hardware obsoleto. En cuanto a beneficios, se identificó que el 80% de estos beneficios eran beneficios asistenciales relacionados a la reducción de la repetición de consultas ambulatorias, de laboratorio y estudios de imaginología y entrega de medicamentos innecesarios, los cuales constituían la mayor cantidad de beneficios del proyecto. Asimismo, el 20% de estos beneficios fueron operativos en cuanto a la disminución de recursos humanos y stock de medicamentos necesarios para la operación de este establecimiento de salud. Otro beneficio cuantificado, otro resultado cuantificado, fue que el tiempo de retorno de la inversión realizada para la implementación de la historia clínica fue de aproximadamente ocho años. En cuanto a los beneficios no cuantificados, se pudo identificar que se liberaron espacios que ocupaban los archivos físicos de las historias clínicas físicas. Además, se tenía mayor facilidad y precisión para la confección de costos y facturación de los servicios brindados por la disponibilidad de información. También se visualizó el surgimiento de conflictos sindicales por la reducción de puestos laborales y una mejor gestión de los stock de medicamentos al tener mayor información relevante y necesaria para su gestión. Dentro de los aprendizajes realizados en este proyecto, se pueden identificar los siguientes. Se requiere tener un proyecto claro en cuanto al alcance para no caer en sobrecostos o demoras en el plazo de ejecución del proyecto. Es necesario tener un líder de proyecto y un equipo integrado por diferentes áreas del establecimiento, como las áreas médicas, de enfermería, de tecnología y las áreas administrativas. Una vez instalada la historia clínica electrónica, se demora aproximadamente un año hasta que funcione adecuadamente y que la última lección aprendida es que se sugiere realizar la implementación de una historia clínica de manera parcial, iniciando por aquellos sectores que sean más afines al cambio. En base a lo revisado, desde su experiencia, ¿cuáles son los errores más frecuentes que se cometen al implementar una estrategia TIC en una institución de salud? Las instituciones deben contar con una sólida estrategia TIC, la cual debe estar alineada con su estrategia institucional. Los gestores de las instituciones tienen un rol preponderante en la formulación de la estrategia TIC y su implementación. La comprensión de las necesidades de la institución, las potencialidades de las TIC, son aspectos fundamentales en una adecuada gestión de esta estrategia.